Hola, soy José Alejandro Delgado y quiero invitarte a que estés atento, a que continúes ahí acompañándonos en Tatuit Televisión. Una televisión que se está haciendo desde las bases, buscando otra manera de comunicar. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron. Los que soñamos, te esperamos, los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo. Los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos, que no figuran en los libros de historia. Los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo. Los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, como tú y como yo. Todos unidos, que no figuran en los libros de historia. Los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos.